¡Hey! ¿Qué tal amigos? Todo un gusto poder traerles a ustedes este contenido. Hablemos el día de hoy de los subcompactos con más espacio y comodidad. ¡Arranquemos! Bueno, para nadie es un secreto que dentro de la categoría de vehículos subcompactos hay grandes cantidades de competidores. En esta ocasión queremos resaltar aquellos que tienen la mejor capacidad de carga útil. Y antes de continuar te invito a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Además recuerda, todos los días estamos subiendo contenido. Si necesitas asesoría en el mundo de los autos, visita nuestro sitio web www.solucionesautosfull.com donde también podrás descargar totalmente gratis nuestra guía básica para comprar auto nuevo. La categoría de los subcompactos es la más compleja y la más competitiva de todas definitivamente. Y en este video te presentaré los mejores en cuanto a espacio respecta. Así que quédate con nosotros porque este video te puede interesar. En el puesto número 6 hablemos del Mazda CX-5 2021. Este es un producto que lo puedes encontrar desde los $25,370 hasta los $37,505 dólares. En algunos mercados latinos puede estar alrededor de los $45,000. El CX-5 es uno de los mejores subcompactos. A pesar del aspecto aerodinámico, hay muchos espacios dentro de esta cabina para 5 adultos que viajan realmente cómodos. Una de las cualidades especiales del CX-5 es que es fácil de entrar y salir a través de las aperturas de las puertas, las cuales tienen un tamaño decente. El espacio de carga útil está alrededor de los 863 litros con la segunda fila de asientos a ras de piso. Se presenta bajo un motor de 2 litros y 2.5 y también esta misma variante con motor turbo. La transmisión es automática de 6 velocidades y el tren motriz es sensible, discreto y arroja un comportamiento de consumo de combustible excepcional. Estamos hablando aproximadamente de los 38 kilómetros por cada galón. El manejo en el CX-5 es receptivo, se comporta de forma agradable y además la conducción es constante. Es compatible además con una de las mejores sensaciones de conducción dentro de su segmento y categoría, pisándole el talón a vehículos que son de carácter premium. La cabina de este producto es silenciosa y las superficies internas son suaves al tacto. Costuras de alta calidad, adornos y detalles cromados que suman el ambiente interior dentro de este producto como si fuese un SUV de carácter premium. Tanto los asientos delanteros como los traseros son cómodos. La pantalla de infoentretenimiento y conectividad es simple, coherente pero intuitiva y fácil de manejar. Y en el apartado seguridad se trata de uno de los productos más bien armados. De hecho es un Top Safety Pick Plus. En el puesto número 6, Mazda CX-5. En el puesto número 5, Toyota RAV4. El RAV4 está disponible con trenes de potencias híbridos y no híbridos, los cuales son eficientes en consumos de combustible. Un ejemplo de ello es que las variantes híbridas pueden rendirte hasta 60 kilómetros. Sin embargo, las convencionales no se quedan atrás 43.4 kilómetros por cada galón. El Toyota RAV4 viene con un espacio interior espacioso. Es bastante abundante y espacios de carga de más de 865 litros, por lo que precisamente justo se ubica por encima de un Mazda CX-5. Este es un SUV que se agarra bien en las curvas. Permanece bajo control inclusive cuando se le exige un poco en el acelerador. La marcha puede ser rígida conforme a la competencia, pero sin lugar a dudas la dinámica de conducción es una de las mejores de su clase. Añadiendo además que en cuanto a contorno de seguridad, es uno de los mejores productos que puedes comprar dentro del segmento y la categoría, tanto Toyota RAV4 híbrida como no híbridos. En el puesto número 5, Toyota RAV4 2021, desde $26,350 hasta los $37,430 dólares. En el puesto número 4, Nissan Rogue 2021 o S-Trail. Este producto de aquí lo puedes conseguir desde los $26,050 hasta los $37,230 dólares. Sucede particularmente lo mismo que con el Mazda CX-5. En mercados latinos lo puedes encontrar desde los $40,000, $45,000 y hasta $50,000 dólares, dependiendo la región. Ustedes ya entenderán que el Nissan Rogue o Nissan S-Trail se presentaba bajo tres filas de asientos en las generaciones anteriores. Y esto cambió, por lo que en este momento, plegando la segunda fila te daría uno de los mejores espacios. Este producto ha sido rediseñado de forma completa. Mejora de forma significativa conforme a su predecesor. La potencia viene de un motor de 4 cilindros, 2.5 litros y 181 caballos, combinado además con una caja continuamente variable. Esta combinación proporciona una motivación discreta, aunque poco emocionante. Ya saben que la caja continuamente variable es la famosa Stronic. El consumo de combustible bajo esta configuración es de aproximadamente 40 kilómetros por cada galón, que aunque está un poco detrás de sus competidores, es un consumo de combustible realmente promedio. El nuevo Rogue se siente sólido y sustancial. Tiene una conducción firme, serena y un manejo bastante ágil. El espacio interior es bastante ancho, de hecho cuenta con 1019 litros en su interior, abatiendo claro está la segunda fila de asientos, lo que lo convierte en uno de los espacios de carga disponible más grandes dentro de su segmento. Los asientos delanteros tienen generosos espacios, incluyendo espacios para las cabezas, los asientos traseros son espaciosos y también tienen muy buenos espacios en aspectos generales. En cuanto a temas de seguridad, es uno de los mejores de su clase, contando con todas las ayudas asistenciales de SHIELD 360 de la marca Nissan, ubicándose precisamente en el puesto número 4 Nissan Rogue o Nissan Strayl 2021. En el puesto número 3 hablemos del Subaru Forester 2021. Este de aquí lo podemos encontrar desde los $24,795 hasta los $34,895. El Subaru Forester tiene uno de los mejores espacios de carga y es un SUV además con una de las mejores economías de combustible. Este de aquí puede contar con variantes e-boxer, con tecnologías híbridas. En cuanto a espacio, contamos con 1019 litros, los mismos que el Nissan Rogue o Nissan Strayl. En este caso, el Subaru Forester tiene asientos realmente cómodos, tanto en la parte delantera como en su parte trasera. Cabe mencionar que este producto de aquí es particularmente generoso. En la segunda fila de asientos, agrega una excelente visibilidad. Los controles son simples y fáciles de manejar. La conducción es uno de los puntos más importantes y esta de aquí se hace cómoda. El manejo es receptivo. De hecho, este producto de aquí se encuentra dentro de los SUV mejor calificados. Cuenta con un motor de 4 cilindros 2.5 litros, combinando una transmisión continuamente variable, rindiéndote aproximadamente los 45 kilómetros por cada galón. Por ello, se encuentra precisamente entre los mejores de su clase. Por otro lado, y aunque claro está, se trata de un motor 2.5 y caja continuamente variable, por lo que la aceleración no es lo más estimulante posible. Sin embargo, se trata de un producto excelentemente armado con gran espacio interior y uno de los mejores esquemas de seguridad. Hablemos en este momento del Hyundai Tucson 2022. Es un producto encontrado con precios que van desde los $25,000 hasta los $37,350 dólares. Este es el Tucson de cuarta generación y totalmente rediseñado. En los asientos traseros es bastante espacioso, con una de las mejores áreas de carga de su clase. Encontramos un espacio total de 1,076 litros, así que se ubica precisamente dentro de los mejores de la categoría. Su motor estándar es un 4 cilindros, 2.5 litros y 187 caballos, combinado con una caja automática de 8 velocidades. Tiene un funcionamiento pulido y un esquema de conducción ágil y dinámica. Podemos encontrar combinaciones híbridas que consta de un motor turbo de 4 cilindros y una asistencia eléctrica para alcanzar un total de increíblemente 56 kilómetros por cada galón, teniendo además una cabina recatada y realmente silenciosa. En cuanto a esquema de seguridad, vamos. Hyundai en Estados Unidos y Europa es uno de los mejores. En América Latina esto está en entredicho. En el puesto número 2 y uno de los mejores Hyundai Tucson 2022. En el puesto número 1 hablemos del Honda CR-V. Es un producto desde los $25,350 hasta los $36,350. El CR-V se encuentra en la parte superior de esta lista gracias a sus generosos asientos traseros, área de carga espaciosa y el mejor consumo de combustible, tanto en los trenes de potencias híbridos o inclusive los motores estándar 1.5 e increíblemente 48 a 56 kilómetros por cada galón. Las puertas tienen amplias aperturas, facilitan la entrada y la salida de la cabina. Los asientos delanteros son generosos, espaciosos y cómodos. Es fácil colocar bolsas y equipo en el área de carga, es grande y cuadrada. El ruido de la carretera está bien suprimido y la cabina es razonablemente silenciosa. El manejo es bastante ágil y seguro, aunque llegue a contar con una caja continuamente variable. El paseo tiene un filo bastante firme y obtenemos 1077 litros totales de espacio útil en este producto, después de esa segunda fila de asientos. El conjunto estándar de seguridad incluye advertencia de colisión frontal, frenado automático de emergencia, detección de peatones, animales y ciclistas. El Honda CR-V precisamente se ubica dentro de la parte superior de este listado, ya que viene a ser uno de los mejores en cuanto a relación costo-beneficio. Y no se trata únicamente de esto, sino el mejor espacio de carga útil dentro de la categoría de los SUV compactos. En el puesto número 1, Honda CR-V 2021. Bueno, estimados amigos, esto es todo por hoy. Espero les haya gustado este top 6 subcompactos con más espacio y comodidad dentro de esta ya reñida categoría. Si este video te fue de utilidad, dale like, coméntalo y compártelo. De esta manera nos ayudas a seguir generando contenido para todos ustedes. ¡Nos vemos!